¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, a su canal. Ahora hay como deje la canción, cangrejito playero. Venimos con los cangrejitos, ¿va? Sí, tenemos estos crustáceos, hay que tener mucho cuidado. Ellos tienen esas pinzas que nos pueden sujetar muy fuerte. Quiero aclarar que estas peceras están al alcance de la mano para que podamos ver de cerca las especies. Ver las especies, no tocarlas. ¿Verdad? Así es, sí, sí, más hay que tener cuidado con ellos. Si llega un niño pequeño y mete la mano sin supervisión, bueno, le puede lastimar muy fuerte este cangrejito. Aún así, son especies hermosas. Fíjense que ellos no caminan de frente, caminan de lado. ¿Sabes eso? Claro, sí, siempre van de lado. Sí, pues él vive con ellos. Yo nada más de vez en cuando los veo y eso en una tostada. Una tostada de jaiba, ¿entendiste? Sí. Qué mal chiste, quédense con este video mejor.